Último participante, ¿cuál es su nombre por favor? Así que quiero un fuerte aplauso para Boris, Boris que viene de Chucky, viene con su novia también y su chamaquillo. Así que un fuerte aplauso para ellos y jueces, jueces nada más. Jueces, a ver pónganme atención jueces, solamente deben de elegir si pasa o no pasa, no es calificación. Si pasa o no pasa, así que ustedes véanlo bien, aborres y díganme si él entra en la final o no, por favor. Y entonces, ¿pasa? No pasa. Ok. Bueno, los jueces han decidido que no pasa, pero de todos modos le vamos a dar un premio. Así que un fuerte aplauso para ellos, que vienen increíbles porque vienen como una gran familia. Así que un fuerte aplauso para ellos, pasen de esta mano, por favor, bien. Así que bueno, bueno, pues ya estamos casi por terminar. Ya nada más que me digan a qué horas van a subir los finalistas. Y estoy viendo que nuestro último participante ya hasta le fue bien porque le dieron alimento. Y no me dijeron. Bueno chicos, ¿ya? Ahora sí, vamos a subir a todos los finalistas y quiero un fuerte aplauso para todos. Suban todos así en filita. Y entonces viene la hora de la verdad. Chan, chan, chan. Y como les decía de los cruces, tan, tan, tan. El gran final. Está bien difícil. Déjenme, me bajo porque... Aquí es el de chancers. Y ahora sí la tiene. ¡Ay, mira! Lo estoy grabando para YouTube. Ahora sí ya te puedo. Amor. Esta gente de YouTube está totalmente gociada. No ha dejado la titular del clima. y bueno quiero primero antes de dar a que ya tengo aquí a los ganadores híjole los vi yo chillo porque yo quisiera que ganaran todos pero primero antes de que demos los premios y digamos quien quedó en primer lugar quiero un fuerte aplauso para nuestras amigas del equipo de Legends Flag que van a pasar a saludar a todos nuestros concursantes así que pásenle chicas por favor sí súbanse súbanse para que les tomen ahí una foto y una porra para ustedes por supuesto porque son un gran equipo y que ellos son patrocinadores de nuestro concurso de disfraces aquí en Casa Luna así que un fuerte aplauso para todas las chicas del Legends Flag porque les interesa mucho conocer a cada uno de los participantes créanme que fue muy reñido muy muy reñido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!